El Instituto Nacional Electoral lanzó convocatoria para capacitar a ciudadanos y ciudadanas para trabajar como supervisor electoral o capacitador asistente electoral en el proceso de elecciones 2017-2018. En fechas pasadas emitimos una convocatoria, el Instituto Nacional Electoral emitió una convocatoria para aquellos ciudadanos y ciudadanas que se interesen en ser capacitadores y supervisores electorales y que tengan la oportunidad de ser parte de la historia de este proceso electoral que estamos arrancando en estos momentos. Son básicamente cuatro, primordialmente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de estudios y la credencial de elector. Por el momento, ya cuando pasan los filtros que ha estipulado la convocatoria, bueno, en ese momento ya se les piden otros varios documentos. Estamos aquí en el módulo de Taxco, estaremos hasta las tres de la tarde, después de las tres de la tarde les daremos una plática de inducción, que es el segundo paso para seleccionar a las personas y después de esa plática de inducción nos retiramos, pero regresamos el día 19 de diciembre nuevamente desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde para que todos los tasqueños que tengan la oportunidad precisamente de traer su documentación y tengan la oportunidad de obtener un empleo temporal para trabajar en el mismo municipio, es decir, aquí mismo en Taxco. Son 187 figuras entre capacitadores y supervisores, es decir, 28 supervisores y el resto son capacitadores para todo el distrito electoral. Es una figura muy importante, el capacitador asistente electoral. Es el enlace entre el Instituto Nacional Electoral y el ciudadano. ¿Por qué es importante que tengamos capacitadores? Pero buenos capacitadores es precisamente porque el capacitador realiza el trabajo en campo instruyendo y capacitando a los ciudadanos, haciéndoles saber a los ciudadanos qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer en la jornada electoral. Ellos tienen la responsabilidad de contactar a todos los ciudadanos que salgan sorteados para poder integrar las mesas directivas de casilla y a su vez que estos ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla reciban los votos de sus vecinos. Por eso es importante esta figura. Pero además les estamos pidiendo que sean jóvenes o señores, señoras, ciudadanos en general, que sean responsables, serios. La ciudadanía ya no soporta fraudes, la ciudadanía ya no soporta malos manejos, en ningún sentido, mucho menos en cuestiones electorales. Si se hicieran algunas anomalías en campo, están los supervisores y están los consejeros y estamos nosotros los funcionarios del Instituto Nacional Electoral para detectarlas oportunamente y corregirlas. Pero además, a esa persona que haga mal uso del cargo como capacitador, por supuesto, lo daremos de baja en el momento mismo de conocer que no está haciendo las cosas bien. Invitamos a todas las personas interesadas en tener un empleo temporal para que se acerquen a nosotros, al Instituto Nacional Electoral, para que obtengan la oportunidad de participar en el proceso electoral como capacitadores electorales, como supervisores electorales. Por supuesto, el capacitador asistente y el supervisor electoral tienen un salario y el contrato será desde febrero hasta junio. Aquí tienen cabida todos, todos los interesados, excepto que hayan sido representantes de partido en la elección pasada, es decir, representantes de partido ante Casilla. Ellos no pueden participar porque la ley señala que para que puedan participar tiene que haber pasado tres años de aquella fecha a esta para que puedan participar como capacitadores o supervisores electorales. Todas las figuras, todos los trabajadores del Instituto Nacional Electoral están siendo compulsados para garantizar de que nadie, nadie sea o afiliado o esté afiliado a un partido político o haya sido representante de un partido político en la elección pasada. Esas son dos condiciones muy importantes que les ponemos a quienes aspiran, pero de ahí en adelante todos tienen oportunidad. Sin límite de tiempo, siempre y cuando, me refiero al límite de edad, siempre y cuando tengan facultades, condiciones para poder realizar el trabajo. Para poder pertenecer a este grupo de personas necesitas ser mayor de edad, no ser militante de ningún partido político u organización política, ni haber sido representante de ningún partido político o coalición en los últimos tres años. Si estás interesado, tienes hasta el 17 de enero del 2018 para presentar tu solicitud en las oficinas del INE.